Ya está, queda ahí, ¿no? Todo lo que pasó. Sí, más vale. Es un partido, cada uno hizo lo que correspondía y bueno, ahora pensá en lo que viene. Gracias. Bueno, qué lindo abrazo. Es un abrazo, es un abrazo lo que le quería dar a Augusto. ¿Era un abrazo para lo que lo esperabas a Nacho? Sí, bueno, un gran amigo que me quedó en una etapa cuando yo era muy chico y ellos me ayudaron mucho, momentos muy difíciles. Nada, cosa del fútbol, lo que pasa hoy dentro de la cancha.